La familia de Pascual Duarte, una novela escrita por Camilo José Cela, considerada como una de las 100 mejores novelas del siglo XX. En este libro podemos encontrar una vida tradicional de un hombre español, pero en un entorno donde el poder tiene un papel muy importante. En esta oportunidad os daremos a conocer el resumen de la familia Pascual Duarte y también sus personajes y el resumen por capítulos. Personajes de la familia de Pascual Duarte Pascual Duarte es el personaje principal y también el narrador de esta novela. Su vida está marcada por la tragedia y la mala suerte, debido a que el rencor se apodera de su alma. Su comportamiento impulsivo lo lleva a cometer los más atroces crímenes, incluso contra su propia familia. Rosario. Ella es la hermana de Pascual y la única capaz de controlar a su padre. Siendo todavía una adolescente, se va de su casa y se convierte en prostituta. Durante esta etapa conoce al malvado Estirao, el cual tendrá un rol importante en el destino de Pascual. Madre de Pascual. Es una mujer cruel y despiadada, la cual golpea a sus hijos y sostiene una aventura con Don Rafael. Debido a este comportamiento, Pascual le guarda mucho rencor, hasta el punto que termina con su vida. Padre de Pascual. Esteban Duarte es el padre de Pascual, un hombre de fuerte carácter, dedicado al contrabando. Golpea a Pascual y a su madre, lo cual también impacta fuertemente en el protagonista. Muere como consecuencia de la rabia. Mario. Él es el medio hermano de Pascual, ya que no es hijo de Esteban, sino de Don Rafael. Tiene una vida terriblemente trágica, ya que además de sufrir el ataque de un cerdo, muere ahogado en una tina llena de aceite. Lola. Ella es la primera esposa de Pascual, con quien se reencuentra en el velorio de Mario. Pierde a sus dos hijos y engaña a Pascual con el proxeneta Estirao. Muere poco después de confesar a Pascual que el hijo que espera no es de él, sino de El Estirao. Don Rafael. Él es el amante de la madre de Pascual, un hombre malvado, particularmente con su propio hijo Mario. El Estirao, un hombre que explota a las mujeres y vive de ellas. Es también una de las personas que más odia a Pascual, debido a que deshonró a su hermana Rosario y también a su esposa Lola. Pascual termina con su vida de una forma terrible. Esperanza. Se convierte en la segunda esposa de Pascual. Es una mujer que ha vivido enamorada de Pascual, incluso desde antes de que se casara con Lola. Tras casarse con Pascual, la relación con la madre de él se vuelve insoportable. Al final, ella es testigo de cómo Pascual asesina a su propia madre. Resumen de la familia de Pascual Duarte Pascual Duarte era un hombre de 55 años que vivió gran parte de su vida en la ciudad de Badajoz, un lugar soleado y donde viven personas ricas y pobres. Su hogar era de color blanco, era humilde y limpia, pero donde podías vivir tranquilamente. Muy cerca de la plaza, en el ayuntamiento, vivía don Jesús y detrás existía una iglesia cuadrada con un campanario. Por la edad y por diversas complicaciones respecto a su salud, estaba destinado a morir. Entonces decide escribir parte de su historia como una advertencia para los demás. Inicia comentando que nació en el seno de una familia pobre y con muchos problemas. Principalmente porque sus padres vivían entre el odio y los desentendimientos, tenían problemas con el alcohol y eran muy abusivos. En su hogar también se encontraba su hermano, el cual padecía un retraso mental y no podía caminar. Tenía una hermana quien era muy atento con él y se llamaba Rosario. Sin embargo, tuvo que irse de casa para buscar un mejor fruto en la prostitución. Pero regresó a casa con fiebre y una vez que se curó, se volvió a marchar. Después de 15 años nació Mario, pero dos días antes de su nacimiento, un perro rabioso mordió al padre de Pascual, quien este pasó sus últimas horas de vida encerrado en un cuarto por su propia familia. Ante este terrible hecho, gran parte de la familia despreció a Mario, a excepción de Rosario. Le culpaban de los males por la enfermedad del padre de Pascual. Creció entre los perros y los cerdos, quienes un día se comieron sus orejas y desde ese entonces la familia trató de ignorarlo. Don Rafael, quien posiblemente haya sido su padre, pateó a Mario hasta dejarlo inconsciente y sacando sangre de los oídos. Pascual, ante tan lamentable hecho, pidió que parara de hacer daño a Mario, pero ni su madre pudo apoyarlo y también la terminó odiando. Pasado un tiempo, Mario fue encontrado ahogado en una cuba llena de petróleo y todo apuntaba a que Rafael lo asesinó. Pascual se enamora de Lola y decide casarse con ella, después de que ésta haya quedado embarazada, pero pierde al pequeño por un aborto. Después se volvió a enamorar y terminó asesinando a su madre para vivir en otro lugar. Resumen por capítulos de la familia de Pascual Duarte Capítulo 1 Aún en prisión y con 55 años, Pascual Duarte narra su vida a manera de diario. Inicia contando su infancia en el pueblo que le vio nacer en Badajoz, en brazos de una familia campesina. Pascual recuerda la plaza del pueblo, siempre luminosa y describe la cocina de su casa como modesta pero amplia y encalada. Pascual parecía tener un excepcional don para la pesca de anguilas y la cacería. En sus excursiones al campo siempre llevaba consigo a su perra chispa. Pascual examina un día los ojos de su mascota, mientras fuma un cigarro tras volver de la caza. Algo encuentra en la mirada del animal. Como resultado, le dispara dos veces en la cabeza, vencido por un impulso inexplicable. Capítulo 2 En este capítulo, Pascual rememora su infancia. Describe a sus padres como insensibles e ignorantes. Pascual sentía más terror que cariño por su padre, Esteban Duarte Diniz, un portugués de fuerte carácter, dedicado al contrabando. Su madre era una mujer violenta, desagradable, analfabeta, fría y egoísta, cuyo nombre jamás revela. Para Pascual el matrimonio fue un desastre, con constantes malos tratos en el hogar. Fue a la escuela porque su padre estaba interesado en que aprendiera algo. A pesar de ello, abandonó la escuela a los 12 años a pedido de su madre. Su madre consideraba inútiles los estudios y la falta de voluntad de Pascual para aprender, a pesar de que ya sabía leer y dominar las cuentas básicas. Después de un parto largo y traumático, nace la hermana de Pascual, cuando todavía era un niño. Capítulo 3 Debido a que Rosario se enferma constantemente, los problemas en el hogar de Pascual se agravan. En parte también porque los padres buscan consuelo en el alcohol y las palizas se vuelven más severas. La niña se cura e impresiona con sus habilidades de liderazgo. Al poco tiempo aprende a lidiar con la agresividad de sus padres. Roba dinero a sus padres cuando tiene 14 años y viaja a la ciudad de Trujillo para prostituirse. Regresa a casa cinco meses después, padeciendo fiebre y queda postrada en cama por casi un año. Dada la enfermedad de Rosario, había una sensación de tranquilidad en su familia en ese momento. Rosario recupera el conocimiento, se cura y entonces roba dinero nuevamente a sus padres y huye hacia Almendralejo. En este pueblo, Rosario conoce a un hombre apodado El Estirao, un proxeneta que vive a costa de las mujeres. Pascual describe un encuentro poco amistoso con El Estirao. Esa reacción tranquila lo perseguirá por el resto de su vida. En sus propias palabras, una espina se me clavó en el costado ese día y todavía está allí. Los años pasan y la madre de Rosario vuelve a quedar embarazada cuando tiene 15 años. Pascual cree que su madre tiene una aventura con Don Rafael. El padre de Pascual se contagia de la rabia a los pocos días de nacer el pequeño. La familia se ve obligado a confinarlo en el establo, donde muere con un dolor insoportable. Mario, el nombre del nuevo hermano, nace con mala suerte, ya que sufre de graves enfermedades. No puede caminar ni hablar. Es acosado además por Don Rafael e incluso es atacado por unos cerdos. Pascual siente impotencia al ser testigo del trágico destino de su hermano y siente pena por él. Capítulo 5 Eventualmente descubren a Mario ahogado en una tina de aceite. Cuando la madre de Pascual no llora al verlo, él comienza a despreciarla por su insensibilidad. Hace mucho tiempo que no la considera una madre, pero ahora, debido a su falta de humanidad, se convierte en su enemiga. Ella mira a Don Rafael mientras trabaja en el ataúd del hijo ilegítimo, recitando continuamente angelitos al cielo. Pascual entiende el significado de estas palabras y sabe que, en realidad, su madre se alegra por la muerte de su hermano. Durante el entierro de Mario, prácticamente en soledad absoluta, Pascual se reencuentra con una antigua novia llamada Lola. Ella le coquetea, pero Pascual, con su timidez, opta por ignorarla. La chica se siente desairada y le grita a Pascual, eres como tu hermano. Esto hace enfadar a Pascual, que, sin pensarlo, la tira al suelo. En algún punto, la tensión entre ambos disminuye, al grado que terminan haciendo el amor sobre la tumba de Mario. Pascual había escrito todo lo anterior hace 15 días. No ha podido seguir el ritmo porque fue llevado a una nueva prisión y lo sometieron a más interrogatorios. Prefiere su encarcelamiento actual. Hay un jardín y montañas visibles desde la ventana. Le dice al transcriptor que su tristeza le ha impedido volver a escribir. Vio a una mujer y un niño a través de la ventana, que le recordó a Mario y a su madre. Capítulo 7 El funeral de Mario tuvo lugar hace 5 meses. Pascual sigue viendo a Lola, quien le revela que está embarazada. Ambos deciden casarse y a Pascual le emociona la idea de criar y educar a su hijo. Piensa en todas sus malas experiencias y en cómo él podría hacerlo mejor. Consultan entonces con el sacerdote y eligen una fecha para la boda. Capítulo 8 La boda de Pascual y Lola se lleva a cabo. Aunque él se muestra indeciso un par de veces. Viajan a Mérida para su luna de miel, donde Pascual experimenta los días más felices de su vida. Cuando llegan a la ciudad, tienen un altercado con los familiares de una anciana, a quien atropellaron previamente. Regresan a la ciudad después de comprar algunos artículos. Pascual va a la taberna de Martinete a celebrar con unos amigos. Con muchas copas encima, Zacarías bromea sobre el encuentro de Pascual y el estirao, aunque no da nombres. Pero Pascual se percata de ello y no tiene ánimo para soportar bromas, menos donde se le etiqueta de poco hombre. Pelea con Zacarías y lo apuñala tres veces, hiriéndolo gravemente. Capítulo 9 Pascual regresa a casa con sus compañeros después de los hechos ocurridos en la taberna. Cuando llega, es recibido por la señora en gracia, la partera. Lola había abortado debido a una caída al desmontar su caballo. Lleno de rabia, Pascual se dirige al establo y apuñala veinte veces al animal sin decir más nada. Capítulo 10 Lola se vuelve a quedar embarazada al año siguiente. Pascual ha estado atónito y perdido en sus fantasías más salvajes durante todo el año. Ante la noticia de que podrá ser padre, se vuelve sombrío y melancólico. Tiene miedo de lo que pueda suceder. Que surjan complicaciones, por ejemplo, o que el niño no nazca. Se vuelve aprensivo e inseguro. Lola y Pascual lo pasan bien, trabajando en proyectos para su hijo. Pascual se vuelve un padre protector, queriendo dar a su hijo la vida y el cariño que él nunca recibió. Ambos se muestran como padres aprensivos por la angustia de perder a un hijo. Buscan proteger al pequeño incluso de un simple resfriado. Por alguna razón, Pascual cree que toda esta alegría no durará mucho tiempo. Lamentablemente, el pequeño Pascual muere antes de cumplir un año de edad, debido a un mal aire. Capítulo 11 Pascual se siente abrumado por las constantes preocupaciones de su madre, su hermana y su esposa. Todas ellas le recuerdan continuamente la muerte del niño. Pascual también está sufriendo, pero trata de superarlo, mientras que su familia, sumida en el dolor, no le brindan apoyo. Capítulo 12 En este capítulo, Lola le grita a Pascual que se parece a su hermano. Además, lo responsabiliza por la muerte de sus dos hijos, al considerarlos débiles como él. La situación se vuelve tensa y frustrante en casa de Pascual. Solo su hermana Rosario siente lástima por él, mientras que Lola y la madre de Pascual parecen disfrutar al lastimarlo. El odio en el corazón de Pascual está dirigido a su madre. En algún momento comienza a pensar en cómo matar a su madre cuando ella esté durmiendo. Capítulo 13 Transcurre un mes, y durante todo ese tiempo, Pascual se ha dedicado a pensar y ha alcanzado un estado de calma y tranquilidad que nunca antes había experimentado. Incluso decide confesar sus pecados al capellán estando en prisión. Está ansioso por retomar la historia. Sabe que los cuatro meses que ha dedicado a escribir le han costado mucho esfuerzo, porque es una nueva afición para él. Escribir lo está ayudando a liberar su culpa. Expresa remordimiento una vez más y reflexiona sobre cuán diferente podría haber sido su vida, si las circunstancias también hubieran sido distintas. Capítulo 14 Pascual decide huir de la ciudad, después de tener la horrible idea de asesinar a su madre. Viaja a San Benito y luego aborda un tren a Madrid. Pasa su primera noche en la capital, durmiendo en la calle. Cuando amanece, Pascual intenta encontrar un alojamiento. Se encuentra con un grupo de trabajadores, entre ellos Ángel Estevez, quien le ofrece alojamiento y dos comidas por diez reales. Pascual se muda a un ático y comienza a pasar tiempo con una pareja casada, incluso hasta altas horas de la noche. Al cabo de quince días, decide viajar a Coruña y partir en barco hacia América. Sin embargo, se da cuenta que no le alcanza el dinero para el billete cuando llega a la ciudad. No quiere volver, así que empieza a trabajar como vigilante nocturno, en la cocina de un hotel o cargando equipaje. Después de dos años, siente nostalgia. Pidió dinero prestado y regresa, convencido de que el tiempo ha curado las heridas. Cambiando así sus planes de ir a América. Capítulo quince A su regreso, Pascual no menciona nada sobre su recibimiento. Lola le informa que está embarazada siete días después de su llegada, pero ella se niega a revelar la identidad del padre. Pascual le recomienda abortar, pero ella se niega. La madre de Pascual lo evita como si le tuviera terror. Pascual finalmente acepta la situación, incluso sabiendo que la gente del pueblo murmurará. Insiste en conocer la identidad del padre, y Lola finalmente le revela que el estirao es el padre de su hijo. Tras esta revelación, Lola muere de forma inesperada. Capítulo dieciséis Pascual jura localizar al estirao para vengarse de las humillaciones que le ha hecho. El estirao se da a la fuga, y mientras lo busca, Pascual encuentra a Rosario, que todavía es prostituta, pero ahora es ya una mujer triste y anciana. El estirao regresa un día al pueblo para secuestrar a Rosario. Pascual lo espera en casa e intenta impedirlo. Le rompe, cuando llega, una silla en la espalda, y aunque no quiere matarle, al final, el estirao le dice que es poco hombre, y Pascual le corta el cuello. Capítulo diecisiete Pascual es condenado a tres años de prisión en Chinchilla por la muerte del estirao. Pascual no quiere que su buen comportamiento termine por reducir su condena. Teme que ser libre otra vez lo exponga a los problemas de la vida. Pasa el tiempo recordando su ciudad natal, el amor con el que su hermana lo recibirá, y confiando en que su madre haya suavizado su carácter con el tiempo. Cuando finalmente es liberado, llega a la ciudad, pero nadie sabe de su regreso. El señor Gregorio, el jefe de la estación, le presta poca atención, y Pascual, que está abatido, tiene ganas de llorar. Camina hacia su hogar, con el rostro abatido. Deambula por el cementerio, recordando a sus seres queridos y adversarios, que son todos víctimas de sus propias acciones. Siente deseos de comenzar una nueva vida con su hermana, rodeado de su calidez. Su calidez y su forma de ser con él, que es la única que lo ha tratado así en la experiencia de vida de Pascual. Cuando llega, su madre lo recibe con indiferencia. Su madre le informa que Rosario se ha mudado a Almendralejo y tiene una relación con un hombre llamado Sebastián. El corazón de Pascual se hunde. Para él hubiera sido mejor permanecer en prisión. Capítulo 18 Rosario visita a Pascual a su regreso al pueblo. Ambos se muestran un tanto distantes, aunque se expresan amor. Rosario ha encontrado una novia novia para Pascual. Se trata de Esperanza, la sobrina de la señora en Gracia. Esperanza le confiesa a Pascual, que siempre lo ha amado. Se besan, pero para Pascual ese beso es completamente diferente a la de su frenético encuentro con Lola. Capítulo 19 Y último Pascual y Esperanza se casan. Y tras dos meses del suceso, Pascual toma nota que el comportamiento de su madre es malévolo y causa problemas en su matrimonio. Esperanza se queja de todo ello. Pascual se siente cada vez más envenenado por el odio hacia su madre. El impulso de matarla surge en su cabeza nuevamente, pero esta vez se apodera de él por completo. Ha tomado una decisión, o la matará o se suicidará. La fecha será el 10 de febrero de 1922. Pascual se encuentra frente a la cama de su madre, con el cuchillo en la mano, pero no se atreve. Decide entonces no hacerlo, y cuando está por marcharse, su madre se despierta. Se empodera y se abalanza sobre ella. Luchan durante un largo rato y su madre le muerde uno de los pezones. Se resiste con todas sus fuerzas, pero finalmente Pascual le clava el cuchillo en la garganta. Pascual escapa al campo, donde experimenta el alivio de finalmente poder respirar. Pascual se encuentra frente a la cama de su madre, con el cuchillo en la garganta.